El momento del torneo internacional de preguntas y de respuestas, no, no, no juegues tanto porque vas perdiendo y Verónica tú se va ganando, algo importante para las tres niñas, dos aquí y allá, una en casa que está bailando sola. Porque soy una ganadora, yo siento que gané. Exactamente, y no, y vas bien, no pueden contestar. No, no pueden levantar. No pueden levantar la pregunta, ni contestar hasta que yo termine. Levantar la mano, ¿cómo que levantar la pregunta? Ni tampoco contestar, porque la pueden saber antes de que termine. Ok, ¿ya oíste, Verónica? Para completar la pregunta, tú nos das la palabra. Exactamente. Pero pon atención aquí, aquí. Primera pregunta, es completamente tuyo y sin embargo todos lo usan. Ay, caray. Ay, yo, 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 yo. Marta. El nombre. Sí, muy bien. ¿Cómo se dice? Marta, yo pensé que ibas a hablar ya de tus intimidades. No, ¿cómo crees? ¿Cómo se dice correctamente? ¿Los pingüinos vuelan o el pingüino vuelan? Primero, dilo bien. ¿Ya? Mariana. Los pingüinos no vuelan. ¡Posh! Exactamente. Muy inteligente usted. Pero no, la señora. A ver, esto es fácil, es de primaria. Nombre los tres colores primarios. ¿Qué fue, Moni? ¿Qué fue? La Moni no está. Marta. Los colores primarios son azul, amarillo y rojo. Muy bien. Correcto. Ay, a mí no me dejan jugar. Ok. ¿Y a ver qué se siente? Vamos, tú puedes con esta. Es tuya esta. ¿Cuántas patas tiene una araña? Mariana. Déjasela a Vero. Déjasela a Vero. Vero, Vero, Vero. ¿Ocho patas? Sí, muy bien. Correcto. Muchas amigas nuestras. Bueno, no sé, a ver, déjame cuento cuántas tiene Marta. Sí. Vas a la siguiente, que también puedes contarlo. Con las de aquí también ya son noches. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? ¿Mariana fue? Sí. Tres. Muy bien. Yo no sabía eso. Sí, yo sí sabía. Yo pensé que tenía dos, pero bueno. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Mariana. No sé, pero ¿Rusia? Sí. No, Mariana está arrasando. Este es de ustedes porque ustedes están cercanas ahí. ¿El país más pequeño del mundo? No sé. ¿Es más pequeñito? Sí, el presidente está solito allá. ¿Tú? ¿El Vaticano? Sí. Mariana, va bien. Ahora sí me siento muy bien. ¿Cómo se llama el hombre araña cuando no tiene disfraz? ¡Ajá! ¿Qué fue? Mariana. Mariana o Mariana. No, creo que fue Mariana. Mariana. Ay, oigan, yo fui. ¿Peter Parker? Sí. Sí. Bien. No sabe todas. La siguiente. ¿Qué galaxia se encuentra en la Tierra? ¿Qué galaxia? ¿Cómo que en qué galaxia? ¿En qué galaxia? ¿En qué galaxia? O sea, en la Vía Láctea. En la Vía Láctea. Muy bien. ¿Lácta? Láctano, lactano. O sea, vinosos. Vino sola, Mariana. A ver, esta sí la sabes tú, Bruno. Segundo nombre de la cantante británica Dua. No tengo ni idea. ¿Dua Lipa? Sí, muy bien. Dua Lipa. Muy bien. Y la ganadora es Mariana. Mariana. ¡Seis contra Francia! Chahuicha, chahuicha la chinchona. No, pero es... ¿Saben qué? ¿Qué? Se me cayó el sistema. Yo creo que eso fue lo que pasó, porque yo me la sabía todo. Recuento de votos. Sí, eso pasa cuando estamos así, enlazadas. La vez pasada, nosotros estábamos enlazadas también, igual que tú, y teníamos menos internet. No, eran burras. Más lento. No importa, vamos a ver cómo están aquí. Se van a emparejar con los días. Ustedes tranquilas, muchachos. Oye, tenemos a tu doble. A ver. Ah, sí, a ver. Venga, venga. Ahí está. ¡Ay, la doña! Oye, no te ha ido nada mal, Iberó, la neta. Nada mal. Nada mal, es verdad. Y ya va la frase de tu abuela. No te ha ido nada mal, esa mi abuela, ahí les voy con la frase que dice, no todas las obras de arte están en museos. Por ejemplo, tú que estás en tu casa, tú que estás en el foro, como debe de ser, todos a la casa, por favor. ¡Qué belleza! Eres una obra de arte. Somos unas piezas perfectas. Adiós, obras de arte, adiós. Pero bueno, ustedes son como cubistas, y hay de todo esto, ¿no? Yo soy como de José Luis Cuevas. Aquí estamos viendo una cosa. Hay mucho botero últimamente, hay mucho botero. Ay, no, boteros no, esos no me gustan. No me gustan. ¡Gracias, chulabas! ¡Ariana! Así para que no se nos zangoloteque.